¡Bravo! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¡Muy buenas noches! ¡Qué adrenalina! ¡Qué noche vamos a tener, señora, señor! Sí, señor, un gran programa porque nos visita una diva única en su especie con nosotros, la más grande, Moria Casar. ¡Hermosa! ¡Hola, muchas gracias! ¡Hola, qué buena! ¡Qué buena! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Me encanta! ¡Gracias, chicos! ¡Qué divina la tribuna! ¡Viste qué energía que tiene! ¡Qué divino, divino, divino! ¡Chico, me encanta! ¡Me voy a dormir acá! ¡No, no, no la vamos a dejar! ¡No por el programa! ¡Porque estoy tan cómoda! ¡Esto está... Bueno, se puede poner las pies acá! ¡Ahora te acomodamos todo! ¡Deja que arranquemos el programa! ¡Dale! ¡Todo, todo! ¡Pero quiere! ¡No, no la vamos a dejar dormirse! ¡No, no! ¡Pero no! ¡No por aburrida, eh! ¡No por relax! ¡Claro! ¡Quiero que me pongan cosas atrás! ¡Ya empezamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Así empezamos! ¡Dale! ¡Es revolvería! ¡Vamos a empezar! ¡Yo estoy cuando usted diga! ¡Eh! ¡Vamos a comenzar con un archivo increíble! ¡Eh! ¡Fíjense esto que vamos a poner ahora! ¡Porque es realmente increíble! ¡Es increíble! Un jovencísimo Lionel Messi participando de No hay dos sin tres el programa de Pachu, Pablo, Freddy, etc. Bueno, vean esto porque estoy seguro que no se acuerdan y es increíble. ¡Adelante! ¡A ver!